muy pero muy buenas noches estuvimos presentes en el libertadores de américa ricardo enrique bocchini porque independiente y river igualaron 0 a 0 en el marco de la fecha número 13 de la liga profesional de fútbol independiente llega a seis partidos sin que le conviertan goles y además extira todo lo que tiene que ver con esta racha sin conocer la derrota river no gana de visitante desde las últimas fechas la primera fase de la copa de la liga allí salió victorioso ante instituto de córdoba este es el resumen del partido y así arrancamos este resumen un partido muy disputado un clásico caliente la humareda las banderas el recibimiento del rojo el saludo de bacari y gallardo los reconocimientos para bustos y para mesa jugadores de independiente lograron ser campeones con institución y el comienzo de las acciones la primera santi lópez disputando la pelota una falta paulo díaz bastante fuerte a los 11 minutos ya el falcón pérez no dudó y lo expulsó la falta es elocuente tremendo golpe que recibe paulo díaz santi lópez expulsado en el amanecer del partido la primera ocasión del partido clara para river eche berri con la pelota se la cede a simón que remata al arco se desvía y el córner para river encontramos algo y lo van a ver en la reiteración y la mano de sport le mamá querida el descanso y el segundo tiempo con más combinaciones de ataque aquí colidio para lancini lancini para borja tapas rey y la pelota se va al córner pero claro cobran saque de arco increíble ya el falcón pérez se equivocó para los 12 perfectamente habilitado el colombiano y fíjense ahora en esta toma como claramente rebota en la cabeza de rey tras el disparo de borja y la córner para river se equivoca el árbitro del partido river que sigue insistiendo con bustos que se le entrega para simón y en el centro cabezazo de borja por arriba del travesaño otra ocasión del millonario que había mejorado la segunda parte con más conexiones pero le faltaba profundidad independiente resistía obviamente con 10 jugadores desde el inicio del partido y esta jugada tiro libre de loyola la pelota rebota en la barrera se arma un entremero del área que pasa aquí y le queda para peregrino y gol de independiente festejaban todos pero ya el falcón pérez anulaba la jugada por una supuesta mano de fedorco que se ve claramente que está a la vista se quedaba con el grito centro de simón le quedó la pelota para borja de gran pase de colidio va para masantuoro tiró por arriba el travesaño desviado otra llegada de river más explosivo el conjunto de gallardo ya sobre el final aprovechando la superioridad numérica river que seguía insistiendo proyectándose con bustos ni llegaba ni colidio ni tampoco borja para poder conectar esa pelota que proyectó muy bien bustos que volvió otra vez a tirar este centro la buscaba para colidio le queda la pelota para lanzir y arrebató desviado muy cerca del palo derecho de rey que lo protegió bastante bien que se empataron river independiente cero a cero habla gallardo y también bacari en conferencia de prensa no deja de ser lo mismo no jugamos estos partidos con principalmente creo que se debe los partidos que hemos jugado han sido disputados físicamente han sido todas las batallas físicas donde se juega se corre mucho se frisiona mucho se protesta todo desde todos los ámbitos y se juega muy poco ese es un análisis más global no pero bueno si vamos a lo nuestro que es lo que nos corresponde si hemos jugado partidos muy disputados físicamente hemos sido un equipo que ha estado presente en esa disputa física pero que todavía le falta vuelo político julio maxi de vitalemos para la realidad te enfrentaste un river plagado digamos de figuras cuánto ayuda enfrentar un plantel tan numeroso tan importante en nombres para tratar de que de alguna manera el equipo también se adapte a este tipo de enfrentamientos para rivales muy difíciles quizás en tiempos pasados independiente le costaba enfrentar a rivales competitivos pero están más compitiendo que nunca cuánto ayuda más para afianzar la idea de tu tu proyecto en un atendido jugar con futbolistas de tanta calidad no ayuda pero sí que que uno les pide que se esfuercen el doble que construyan una identidad como grupo para poder imponerse y que intenten no dejarse pasar por arriba por nadie obviamente que es lo que está claro el equipo que que más plata ha invertido y que a mejor se ha incorporado en este mercado de pases está plagado de figuras y el desafío nuestro era poder imponernos a esa situación y dentro de la cancha con este resultado river queda muy lejos de la punta del campeonato que hoy ostenta vélez dado que ayer aplastó a independiente ribadavia de mendoza independiente por ahora se mantiene firme expectante en las zonas de copas pero con la buena noticia de que el equipo está respondiendo ante las adversidades este fue un pequeño resumen para las redes de radio ciudad de verano por intermedio de deportes dvl